Mandemos a todos los ciudadanos de un lugar llamado mundo Solo son cuncros, inmaculados, pavos, honrados, listos y provistos de metafísicos Y anodinosanos, dorados, lloradados por niñeras y alarmas Último modelo que cuidan de sus pertenencias y sus almas Último modelo, modelo para la sociedad del bienestar de alambrada Mientras canto viejas canciones de moda, rollo Brian Adams Y nuevas canciones de moda, rollo no sé qué mierda Si yo tarareo canciones pasadas de putas y marineros sin piernas Y me pregunto por qué viejas se pondrán esas coderas Y por qué coño se pondrán rodilleras Baben, pisa, toneladas de cuentos, disneylando, gratifican todo lo que puede El azul es para el cantor y ahorran Y cortan la piedra interior, parrón y silbanme los días de salto Les vengo avisando que este próximo lunes les meto por el culo Con el pintor me avisando Estoy plantando una vez opino, aún no soy yo Los estoy observando de cúbito a supino Etiquetas plastificadas y atadas cruzadas Vómitas en sus dedos, son todos del pie Están fríos como feo Quiles y les han puido las piernas para que juegue al fío Por la hija de Villa Si tiene que no se llama la Irene Es lo que tiene No temer Nada que pierda Vómitas Soy un mal trago Tú no eres el mino Mundo Sino minotario Y de una hostia te mando a Ontario A la provincia o al lago Me preguntan para rematar El mundo está lleno de emprendedores engominados Que matar y yo amo a DJ Pata A Arbopar y a Pierre Fermat Estos, estas palabras disfrazadas Serán descifradas en el año Tres mil No sé cuántos por duros Habitantes de baños Dentro de los tiempos futuros Que vendrán por antaño Tú siguen mirando el retrovisor Gilipollas ¿Ves? Estados hundidos Hundió una bomba en el cielo Plata El amor claro que no te habrás enteado Siempre ha mirado el espíritu de culto Resucitarás Y aves y escupirá A los ojos leones Uraños Vengaos Un gusto a figurar Todas las armas que puedas comprar Son pocas Usa las contradirecciones Mátalos Como nuevo Volansen a las focas Las armas fueron ideadas Para preservar su estatus Y yo hablo a diario Con Ray y Ignatius No molestes Vamos Pan y circo Hoy Pan y poroso Pan y fuego Pero perdón Que Juan Ya no da en el Pero Hitler Se hacía pajas Con Napoleón Napoleón Con Alejandro Magno Alejandro Magno Con Hércules Yo me hago pajas Con la mano Adoradla Bueno O ya casi ni me hago No la adoréis Pues puestos a confesar Me diré O ya pecado padre Confieso Que no he matado policías Y ya es tarde Estoy cansado Y quiero acostarme Muy mal Hijo Pero sal a la calle Y matalos a todos Mátalos a todos Repito Pero hasta pensarlo Es delito Padre Por eso hijo Si los matas a todos No habrás cometido delito No habrás cometido su delito Solo tú podrás juzgarte Y condenarte O condonarte Con tarde No habrás Yo soy detrás Yo soy detrás Yo soy el de los coros La banqueta de atrás La banqueta de atrás Haciendo los coros Y no me ves, y no me ves Soy el de los coros Soy el de los coros Soy el de los coros